Para él, Bildosa y convirtió La tiene Facundo Sarte En un tiempo por dos que nada Desviado el rebote para Famutini Que tiene varios ya, eh Buen aporte defensivo del canadiense Infracción de Sarte Todo basualdo contra la presentación de Horner El lanzamiento de Famutini Pasito hacia atrás, el... Replatense La tiene Cangelosi No sale el picarro con Crawford Lo deja en el lanzamiento Juanchic vuelve a amarrar Hoy está más mala que nunca la naranja, eh De un lado y del otro Dos por dos el partido En casi tres minutos y medio ya De juego La tiene Famutini Marcado con Chaz Se para a distancia Va por dos Y de hecho es goleador Junto con Áivore Clark Los dos con ocho Bueno, por debajo del antropo Que había señalado once Acaba con... Ataca a Quilmes Famutini Ocho La diferencia Para el conjunto local Famutini Contra extranjero Denny Horner Fernando Zurbigen Para tres Rebota Sale el rebote de basualdo Bien peleado Lo gana Quilmes en el contraataque Cinco contra cuatro Ya se planta ahora La defensa De obra Famutini Para dos E inaugura el marcador La de Facundo Doble de Argentino Todos los amagues Después del buen pick Arriba Para que penetre El amago Se lo comió todo Famutini Solito y solo En bandeja Primero dos puntos Muy buena jugada individual Ahí va Famutini Para tres Dos De seis de campo Lo están haciendo participar Mucho más Y Boca quiere recostarse también Y dos pases gol Y un rebote Y un robo Completito Dígame Famutini Miss match Contra el antropo Con ocho para el tiro Pobre salto Con Cristal Pizzo mediante Cuanto como uno Pablo Sí Flor Cavaco Me encanta Me encanta la apuesta De Quilmes con Flor Me encanta Famutini Yes 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 De Comodoro Exacto La costumbre Insisto ¿Cómo es el resultado parcial? 8-7 7-9 Gimnasia Ya está cerca de terminar Gracias Juan Y bueno Al cierre del primer tiempo Olímpico le gana regatas 40-32 Está cerca de terminar ¿No? Gimnasia Un minuto 12 Famutini Punta Puntos a esta diferencia De 24 La pelota es de Famutini El hombre de la selección Famutini Se levanta Parado Paso Aldo Recibió un chequeo En el doble paso Eso lo desacomodó A Fieleru Pero Fue de Clark Exactamente No hubo falta Sino que fue una Buena marca Que metió Clark Famutini con Clark Ahora Mano en mano Para Eric Flor Va para su izquierda El pick El roll para adentro Para Clark Quedó solo Famutini Tira Para 3 Incómodo Bahía En el primer ataque Tuvo un tiro forzado De Gastón Huelan Algo que no es habitual En el equipo de Sepo Sinóvil Eric Flor con la bola Quedan 4 Quedan 3 Hay que tirar Famutini con el balón El número 10 Tira Para 3 Bomba Quinta pérdida Del equipo De Comodoro Rivadavia Este Algo que Te empieza a asombrar La cantidad de pérdidas Así es Cerró el primero Olumuyigua Famutini Canadiense El segundo Para el número 10 Adentro 34 En reboto ofensivo Te recuerdo Que estamos A través de Teixe Sportplay Para la Liga Contenidos En Jurín Desde el Fortin Oficial Del Club Atlético Argentino Para la Liga Nacional de Basketball Arroba CAA Por streaming Cerrando el partido A pedir de Argentino 68 58 En el tercer cuarto El turco Se escapó En el último Pudo mantener Dentro de un partido El de Turquía 2010 ¿Sabías? No sabía El hombre enciclopedia Orsuzgi Tirando Magia Por Metonal El abrazo El abrazo grande Para Pablo Otra vez Repetimos Saludo Excelente Cuando fuimos a capital Sí señor Dos de cuatro Desde la línea Algunos que se están derritiendo Con este partido Con las jugadas Y escriben por privado Fernando Funes a la cancha Por Lucas Gargallo Fantástico en la victoria En la reciente victoria Del conjunto Marplatense Antihispano La liga Ocho en Peñarol Ya Y Leo Antes quedó el dato 23 Alcanza Este Que ya está Y el de Superar a Ocelas Y todo va bien El cervecero Si Para la liga En general Por eso Por eso digo Que es gran decisión Pero el amor Es más fuerte Por eso contestan Los del cervecero Vamos Tim Y va ¡Gracias!